Las ratas no son solo una parte de la clandestinidad de la ciudad de Nueva York, son una parte inseparable de su cultura pop. Está el maestro Splinter de las Tortugas Ninja, Pizza Rat e incluso Caníbal Rat. Pero por cada rata famosa hay otros 250 mil a 2 millones de roedores anónimos que viven en esta ciudad y el Departamento de Salud está luchando para acabar con ellas. La batalla puede ser mortal, tomando en cuenta las diferentes enfermedades que conlleva tener de vecinos a estos roedores. Entre las más peligrosas tenemos la leptospirosis, que se contrae a través de la orina de la rata. Pero hay un pequeño grupo de dedicados cazadores que dan dura batalla. Cuando oscurece, Richard Reynolds y sus vigilantes cazadores de ratas deambulan por las calles y sus basureros del Bajo Manhattan, manteniendo agudizados los instintos de sus perros y manteniendo a raya a sus vecinos del subsuelo.